Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos de nuevo a nuestra partida del legado de Tartessos y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el que habíamos conseguido una victoria aplastante contra Roma y bueno, Roma ahora es una provincia turdetana y estamos ya muy muy cerquita de conseguir llegar al final de la partida creo que el siguiente objetivo habíamos dicho iba a ser Cartago y se me había ocurrido una cosa bastante interesante que es unir todo nuestro territorio aquí y para ello tendríamos que acabar con estos mauretanos cuestión que no debería ser demasiado difícil, así que una vez reorganicemos todo eso vamos a darle caña a eso en primer lugar vamos a quitarnos todas estas huestes de guerreros que ya no nos sirven para nada porque tenían solo la función de ocupar diferentes territorios, así que vamos a quitárnoslas de en medio porque no podemos disolver esta unidad, me gustaría saber probablemente porque esté en el extranjero tal vez, ah no vale, porque se está ya moviendo vale, 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 vamos a ver si podemos quitarnos alguna más, esta de aquí esta de aquí también y por aquí ya no podemos, tenemos estas dos unidades, estas tres, cuatro aquí vale, bueno, pues eso está ya acabado, estos mercenarios fuera tenemos más mercenarios por aquí, vamos a ver, mercenarios de Comini, vamos a quitarnos las en medio y ya está, el azote de Roma por cierto le han azotado bien ahí es porque se está retirando por lo que no podemos hacer más vale, vamos a meter al ejército de Argantonio de vuelta estos 19.000 pueden venir aquí a la zona de Roma y luego tenemos a estos 30 y pico mil que pueden venirse básicamente aquí estos 20.000 ya estaban de vuelta estos 14.000 pueden venir aquí y estos 12.000 que vengan hacia aquí tenemos, creo que no hemos bajado no, vale, no hemos bajado el mantenimiento de tropas y eso está bien porque lo que vamos a hacer es declarar esta guerra cuanto antes tenemos ya 192 aquí vamos a llevarlos hacia aquí y bueno, esto ya no necesita nada podemos mandarlos hasta aquí estos 16.000 y estos 30 estos 6.000 aquí y 22.000 aquí con esto vamos a ir probablemente más que de sobra para esa declaración de guerra mauretania y una vez hayamos conquistado mauretania vamos a intentar tomar el resto de cerdeña y vamos a ir a por cartar vamos a intentar reventarlos bien ¿cuál es? podemos ver su capital aquí en esta pestaña creo que no no si metemos por ejemplo aquí probablemente sea esta Isua la verdad es que no sé cuál era la capital de Cartago y luego bueno evidentemente todo esto vamos a tener que moverlo en el futuro vale esto lo tenemos ya quitado qué cantidad de ejércitos más brutal 22.000 aquí 16.000 vamos a meter estos 24.000 también hacia aquí por ejemplo ponerlos aquí ¿cuánto? 22.000 hay magnífico porque vamos a básicamente aniquilar esas 8.000 tropas cuanto antes tienen elefantes por cierto y eso significa que probablemente vayamos a tener acceso a elefantes nosotros también ¿dónde hay elefantes? aquí jaja magnífico magnífico y estos 15.000 por ejemplo pueden venir aquí el tema de caminos está bien aceptable y aquí tenemos estos 192.000 que van a venir aquí a destruir a estos piratas y luego van a volver básicamente aquí bien perfecto vamos a hacer nuestras acciones de cubiertas que las reclamo vamos a reclamar mauretania y vamos a coger este invento habilidad de asalto velocidad de reclutamiento de cohortes no está mal ¿qué más podemos conseguir? ejército nacional aumento de popularidad tal vez costo de asesinar tiranía bueno este producción nacional de personal libros venga vamos a darle un poquito más porque se ve que no tenemos podemos ya tener millón y medio de tropas y eso es de verdad es completamente insano vale luego nos vamos a meter aquí y de vuelta aquí bueno pues todo listo vamos a lanzar este ataque ya y lanzamos como veis la moral que tienen es lamentable y nosotros nos hemos aprovechado de eso para lanzar nuestras ofensivas por aquí esta la vamos a poner en operaciones independientes y esta también operaciones independientes vale perfecto pues creo que vamos a tener que ponerlo en marcha forzada para acabar con esos ocho mil vale marcha forzada y allí hacia la capital efectivamente tomamos que nos ha muerto un gobernador oye pues este tipo es aceptable vale y todos por aquí todos por aquí que se nos había olvidado quitar muy bien magnífico y bueno esta desintegración se debe venir vale lo hemos matado del todo pero algo me dice que eso será bastante pronto eso vale tenemos por aquí más cosillas nos ha muerto otro amigo por ahí vamos a ver en la cisalpina pues malísimo y escultura alubia bueno vamos a poner a este a ver que 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 es capaz de hacer esperemos que muera pronto necesitamos claramente más personajes y para ello tenemos que seguir haciendo por ejemplo tenemos aquí varios hermanos pues vamos a intentar arreglar matrimonios este por ejemplo pondremos por ejemplo hasta aquí ya son bastante viejas pero vamos a coger aquí hemos dicho que esta y vamos a arreglarle un buen matrimonio con el filósofo de la corte por ejemplo nosotros ya tenemos matrimonio de hecho vamos a arreglar aquí otro matrimonio con tal vez este gobernador puede ser interesante no con este investigador que analices bien perfecto bueno pues bastante sencillo hasta ahora no esperaba menos la verdad incluso quizás me plante hacer los tributarios o hacer los vasallos porque quizás sea una manera más fácil de de controlar esto y de no ganar tanta expansión agresiva ya que bueno no porque queremos esa parte de elefantes que vamos a esperar un poquito es un tributo por aquí venga vamos a sediar ahí entonces magnífico por aquí de nuevo nos interesa operaciones independientes y bueno más victorias todos son victorias por aquí esos cuatro mil tal vez nos fastidien un poquito pero no debería importarnos demasiado luego luego esto por aquí y volveremos por aquí bueno ya os digo muy muy sencillo y ni siquiera podemos perder soldades así que tenemos ya ese 50% de puntuación de guerra otros siete barcos que hemos los que hemos dado su merecido vale pues volvamos ahí entonces a dar esos piratas podemos adoptar un nuevo invento probabilidad de aumento de lealtad menor pues si esto vamos a ponerlo para que luego no tengamos amigos rebeldes aunque bueno con el nivel de tecnología que tenemos ya parece poco factible que vayamos a tener cualquier tipo de problema con eso vale menos 35% ahí nuestra expansión agresiva sigue bajando así que bueno creo que podemos estar bastante contentos por aquí fijaos que empezamos a tener mayoría tordetana aquí por aquí ya tenemos algunas provincias con suficientes tordetanos y buenas noticias por doquier sí señor hemos vencido una batalla no sé ni dónde pero yo creo que ya es que excepto las guerras con cartago y todo eso podemos ganar muy fácilmente tienen algo de caballería pesada incluso que osados bueno pues vamos a perder ahí no me esperaba yo esto tampoco es que sea algo preocupante porque bueno tenemos esa derrota pero aquí tenemos mucha caballería pesada que va a ser capaz de acabar con cualquier enemigo encima esos 6.000 están listos también para destruir formando ejércitos no queremos infantería ligera en nuestros ejércitos así que aunque pierda lealtad todavía es un tipo suficientemente leal 192 los podemos mover aquí estamos ganando 40 al mes a pesar de esas de tener al máximo todo el mantenimiento pero creo que es que roma nos tiene que estar dando una barbaridad de dinero si miramos aquí a ver cuánto por cierto todavía no tenemos nada verdad no ese tipo por cierto deberíamos intentar cuánto cómo está este sobornar forzar conversión cómo lealtades vamos a forzar conversión y asornarlo para evitar problemas en el futuro ahí por aquí ya tenemos tour de Thanos también zona tur de Thanos lo cual es muy bueno y no entiendo por qué no estamos marchando ahí vale porque parece que tenemos que esperar un poco más vale hay 37.000 vamos a coger esa habilidad de asalto creo incluso que tal vez acabar aquí con algunos hosti o que están aliados bueno no vamos a reservarnos para para nuestros enemigos y sobre todo nos interesa tomar provincias más gordas que no estamos atacando a esta gente hay de verdad estos 17.000 por ejemplo pueden atacar aquí y fijaos ganamos 5.000 al mes es que no no tiene nada que hacer tenemos brecha aquí y no me estoy atreviendo a asaltar porque por ahí tienen cartago está haciendo algo por aquí está en guerra con austri decías si los austri tani eso quiere decir que tenemos que declarar y preparar esa guerra con cartago movemos aquí nuestras flotas y vamos a empezar a movernos hacia aquí luego vamos a hacer un asalto hacia esa zona y vamos a terminar de destruir cartago 74 menos 7 aquí por cierto alguien me preguntó acerca de el tema de los vasallos y bueno le he un vistazo a la wiki y hay diferentes tipos de vasallos entonces dependiendo de por ejemplo si quisiéramos firmar aquí paz y pedimos la paz podríamos pedir si lo convertimos en súbdito está bien tributario creo que los tributarios de hecho limites limites por impuestos impuestos puesto diplomático para mantener esta relación y este tributario gran iberia protegerá mauretania si son atacados y mauretania se une a gran iberia en la guerra este es lo que probablemente querríamos y podríamos hasta conseguirlo de hecho quizás hasta nos interese tenerlos de vasallos simplemente para que veáis como son vamos a coger y habíamos dicho que queríamos esos elefantes así que simplemente lo que voy a hacer es tomar los elefantes tomaremos esto de aquí y los haremos vasallos vale queremos tomar esto perfecto y luego convertirse en súbdito ah no 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 podemos combinar esto vale pues nada lo anexionaremos totalmente entonces la verdad no es que necesitemos precisamente eso así que vale tenemos aquí bastantes tropillas estas por ejemplo pueden avanzar hasta aquí mientras tanto todo esto vamos a moverlo aquí y aquí hacia hostia y estos ochenta y pico mil se pueden mover aquí de momento y por aquí tenemos ya más tropas preparadas que van a probablemente conformar esa primera oleada de guerreros contra cartago vale tenemos todo ahí que pasa por aquí paz blanca inminente más disciplina de triremes vamos a darle caña y por aquí vamos a mover porque todo esto lo vamos a mover y vamos a empezar a tomar territorios cartagineses ahí vale pues básicamente tenemos cien por cien no sé si podríamos convertirlo no no podemos no podemos tomar territorios y a la vez convertirlos en súbditos así que tenemos que optar por tomar todos sus territorios básicamente los vamos a tomar y en vez de en vez de hacer eso lo que vamos a hacer es jugar a las familias importantes vamos a ver cómo son por ejemplo esta gente esta gente no está mal y masiva calesta vamos a ofrecerles ahí este era el rey de mauretania lo cual no está mal polimatía asertividad sencillez falsedad el rey nos podría dar problemas así que no vamos a hacer nada este tipo no está mal a nivel de sutileza no 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 son muy elocuentes precisamente no sé si coger al rey o no no vamos a crucificar al resto y vale vamos moviendo todos estos ejércitos hacia aquí vamos a intentar crear un reclamo aquí en Cerdeña Meridional efectivamente y vamos a mover hacia aquí esos 19.000 que nos van a ser útiles vale tenemos eso hacia aquí movemos nuestra flota principal y vamos a preparar un asalto sobre esta zona creo que además si podemos coger mercenarios ahí eso va a ser divertido de hecho vamos a meter 42.000 45.000 vamos a meter estos 45.000 mercenarios a nuestro servicio voy a meterlos aquí dentro de estos barcos con esto tenemos muchas posibilidades de de tomar lo que queramos de cartago básicamente vale venga y estamos perdiendo un poco 1.34 vaya lástima tenemos 100.000 tropas aquí y aquí tenemos 34.000 van bastantes bien pues creo que estamos listos para esa guerra bien vamos a meter a un par de personas libres tenemos suficientes esclavos por aquí vamos a declarar ya esta guerra ¿cuántas tienen? 436 tropas están perdiendo 110 al día podemos perfectamente tomar lo que ha faltado bien estos 27.000 aquí 28.000 por aquí 12.000 hacia aquí ah no pueden vale pues hasta aquí y metemos esos 20.000 hasta aquí vale creo que aquí vamos bien por aquí estos 36.000 ya pueden lanzarse al asedio y ahora simplemente tengo que esperar tengo que esperar a ver que somos capaces de de conseguir tenemos ya un 100% esa parte bien incluso esto me atrevería a dejarlos con operaciones independientes aquí porque cerdeña realmente la podemos tomar fácil vale vamos a intentar tomar aquí todo esto y todo esto cartago ahí está vale no cuidado vamos a intentar mover ahí tropas porque creo que sí que podemos ganar esta batalla y me parece bastante más importante o igual no ojito porque igual no ganamos esta batalla victoria y de hecho no no veo yo tan fácil esa victoria afortunadamente bueno tienen bastantes elefantes pero nosotros tenemos mucha caballería pesada y eso nos está dando bien perfecto reglamento de uniforme más poder militar victoria probablemente ahora nos las vamos a ver y a desear para madre mía todos esos mercenarios ojito ojito porque nos va a costar no pasa nada porque siempre podemos recurrir a más mercenarios pero bueno cartago está plantando cara muy bien la verdad 111 cas y bueno esto de todas maneras va a ser una ruina para cartago nos han derrotado no pasa nada nos estamos volviendo hacia nuestros barcos y tal vez vamos a hacer esa retirada de aquí tomamos esta zona de sicilia donde nos reagrupamos y tomando aquí estas zonas básicamente luego podemos sentar las bases para para una ofensiva más grande todos aquí y bueno incluso siendo teniendo mucha menos moral podemos derrotarlos porque nuestras tropas son bastante más de hecho ya estamos ganando dinero otra vez cual debería facilitarnos todo el asunto por aquí vamos a seguir moviendo esto ya que tenemos tanto ejército no nos importa perder algo de soldadesca y bueno cartago con quien más está en guerra si está en guerra con bastante gente eso es bueno porque bueno quiere decir que van a estar ocupados en varios frentes bueno y hemos desintegrado básicamente al al ejército enemigo así que vamos a mandar por aquí esto esto por acá y esto es por aquí muy bien 14 ahí y tenemos por cierto un nuevo invento que podemos tomar vamos a coger unas rutas de importación a provincia mayor vale eso no nos ha servido de mucho porque como estamos escasos de poder cívico no estamos pudiendo pudiendo meter muchas rutas de importación y eso estaría todavía haciendo que nuestro tesoro fuera más bestia bueno tenemos esta zona tomada tenemos así mira ahora tenemos aquí una nueva ruta comercial de hecho lo que vamos a hacer es coger y decir amigos lo que necesitamos son elefantes verdad que nos da disciplina elefantes de guerra básicamente lo guay es poder hacer elefantes así que voy a coger y nos vamos a ir a resumen de comercio donde estamos aquí exportando elefantes ah no estamos exportando elefantes vale pues que nos que estamos exportando por aquí pieles que nos daría más experiencia inicial estamos exportando vidrio que excelente la capital inversión en tecnología religiosa más 5% depende de materia ligera felicidad local de ciudadanos está bien no tenemos tantas especias ingresos por comercio vamos a cancelar esto y vamos a poner estas especias no podemos por qué no podemos coger las especias vamos a ver papiro no podemos eso tampoco y tenemos esas importaciones actuales no entiendo por qué vale ah porque no tenemos el poder cívico necesario vale hace falta un par de meses muy bien creo que lidiaremos con eso ganamos el asedio aquí perfecto tenemos un menos 6% pero eso va a cambiar rápido me parece a mí ahora al fin perdemos algo de ejército pero sí porque estamos perdiendo 7000 por atrición probablemente aquí por desgaste vamos a comprar a estos mercenarios va a ser divertido tener poderlos tener ahí muy bien magnífico vamos a mover tropas avanzamos y nosotros aquí hacia atrás vale donde hemos vencido aquí muy bien tenemos más tropas todavía podemos tomar aquí una nueva ruta comercial y ahora y ahora sí antes no hierro ya tenemos excedente en la capital dátiles olivos tenemos el excedente en la capital aquí felicidad local de ciudadanos estaría bien aunque tampoco es tan tan interesante inversión en tecnología de oratoria mayor especias mármol lealtad de la provincia de la ciudad nada especias ingresos por comercio pues sí vamos a meter esto listo más dinerito para nuestras arcas y más diversión justo lo que queremos por aquí eso también estos vamos a ponerlos a hacer operaciones independientes y bueno todos estos también se pueden poner a hacer es decir operaciones independientes pero no esa va a ser un ataque bastante claro necesitamos a nueva gente en mauretania y este tipo es bastante interesante en vez de civilizar vamos a ponerlos a simulación cultural y con suerte esos 26.000 van a ser bastante fáciles vale tenemos ahí 13.000 más que vienen pero con esos 20.000 de refuerzo deberíamos vencer sin demasiados problemas o eso espero por si acaso mantenemos ahí a nuestras tropas efectivamente y bueno tenemos más disciplina que las tropas cartaginesas y eso nos está dando también buenas ventajas por aquí todas estas tropas van a estar muy pronto libres no tenemos ningún asedio por parte de cartago verdad no bien otra victoria más hemos perdido algunas tropas más pero nada de que preocuparnos excesivamente por aquí podemos mover unas y bueno no ha salido como como lo preveíamos al principio del todo porque hemos tenido un desembarco ahí fallido pero ahora con todas las nuevas tropas aquí vamos a poder lanzar una ofensiva y probablemente cartago esté movilizando sus soldados contra la ofensiva que estamos lanzando aquí de hecho vamos a ver como está cartago de dinero pierde bastante al mes y ya tienen tan solo 379 básicamente eso le está generando una tensión bélica importante y nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar todo esto vale aquí más gente vamos a seguir avanzando sobre todos estos territorios ojo 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 no no pero ahora aquí tenemos que estar aquí deberíamos mandarlos aquí yo monto estos aquí atrás aquí atrás y estos 12.000 que se queden ahí atrás también porque probablemente esa batalla vaya a estar perdida bueno esperaos que tienen ahí 8 de elefantes esos elefantes nos van a fastidiar ya que los elefantes son buenos prácticamente contra todo vamos a poner estos aquí estos aquí para poder mandar a todas esas tropas de hecho vamos a movernos y bueno cartagón nos ofrece paz vamos a ver por cierto si quisiéramos por ejemplo por supuesto tomaríamos esto y eso sería un 32% tal vez nos interesaría tomar esta zona 14 y tendríamos ya un 67 y bueno aquí creo que no vamos a tomar cartago todavía vamos a retrasarlo un pelín más más que nada porque así lo hacemos más interesante tenemos tomada toda esta zona vale y bueno esperaos porque a lo mejor tomamos cartago si nos derrotan por ejemplo en en mauretania por aquí tenemos la capacidad de realizar una ofensiva bastante potente vamos a mover esto y vamos a ver lo que tenemos aquí vale una derrota bastante dura nos podemos mover hacia aquí quedar ahí simplemente esperando y si básicamente tienen todas sus tropas aquí han mordido el anzuelo y ahora nosotros podemos lanzar una ofensiva sobre cartago vale nos han derrotado no pasa nada vamos a aceptar esta oferta bien movamos aquí nuestras tropas y esta vez no vamos a cometer el error vamos a desembarcar sobre la capital con todo y luego ya moveremos estos otros ejércitos vamos a dejar acceso militar a los austretani porque creo que siguen en guerra con cartagos y no estoy equivocado efectivamente bien pues vamos a mover todas las tropas absolutamente todas hacia la capital donde nos han derrotado vale no pasa nada tenemos ahí esas dos posiciones defensivas por aquí vamos a mover todo aquí y todo hacia aquí bien 75.000 unidades ahí esto es una burrada es una auténtica burrada lo que tenemos aquí de tropas y nada lógico históricamente la verdad que podemos meter vamos a meter velocidad reclutamiento cortés tal vez nos sirva costo de infantería pesada menor eso es cuanto menos interesante también como avanzamos aquí vale 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 nos mantenemos bien todos estos ejércitos se van a ir bastante lejos y eso no me gusta vale bueno pues simplemente vamos a hacer posición defensiva aquí y no hay nada más que podemos hacer además de eso porque la prioridad es aquí tomar carta básicamente van a tener que dividir sus tropas muy pronto y eso les va a causar problemas gordos cuánto costaría hacer los vasallos por ejemplo ni siquiera podríamos no nos pone por qué no y eso es eso es una lástima vamos sé que superaría la puntuación de guerra pero lo sé porque he jugado otros juegos de párados vale estamos por aquí no queremos sufrir problemas inesperados vale ahora si podemos marchar hacia aquí y cartagos nuestra saquearon cartago después del sitio de cartago valkar eukari dejó que sus tropas se amotinaran lo que resultó en asesinatos vibraciones y robos la riqueza que valkar obtuvo de este malvado acto es incomparable déjale bien tenemos ya un 20% y aquí una buena cantidad de tropas que va a establecer una cabeza de playa con relativa facilidad bien por aquí debería haber visto esto lo he hecho vamos a intentar avanzar ahí rápidamente no he puesto no he hecho nada más porque vale tenemos más disciplina pero no creo que venzamos esta batalla ya que fijaos bueno 3000 elefantes tenemos 3000 elefantes nosotros donde narices hemos sacado elefantes ok y tiene mucha caballería ligera nosotros lo bueno es que tenemos caballería pesada que es potente contra caballería ligera vamos a ver que podemos hacer menos más bajas parece si que estamos causando vienen ahí todavía más tropas bien por aquí tenemos esto sin problemas vamos a mandar aquí estas 79.000 tropas rápidamente a destruir al enemigo y lo que sí que podemos hacer por aquí es tal vez por aquí tenemos podemos vamos a reclutar algo por ejemplo los 50.000 mercenarios y estos deberían hacer operaciones independientes espero que eso signifique destruir a los cartagineses o al menos esa es nuestra intención a ver que podemos conseguir aquí donde se están moviendo vale perfecto esto significa que podemos mover ahí a 14.000 tropas y provocar una batalla vale nos han derrotado aquí han muerto más tropas nuestras al final tenían 20.000 elefantes y nosotros por alguna razón teníamos algunos elefantes también sí ah son estos mercenarios vale vale ahora eso tiene sentido de hecho vamos a seleccionar a estos porque estamos haciendo acción de choque está bien los elefantes son bastante buenos en acción de choque tenemos ahí ese 20% 76.000 tropas moviéndose ahí y vale básicamente un exterminio total esto lo vamos a poner a operaciones independientes estos van a hacer operaciones independientes aquí operaciones independientes también tomando toda esta zona rápidamente vamos a hacer lo mismo con todos estos ejércitos ponerlos a tomar esta provincia y bueno vamos a ver que nos harían ahora mismo 115 ni locos y si quitamos esto no bueno vamos a vamos a hacer una cosa vamos a restablecer tomar esto 32 luego de aquí quitaríamos provincias hasta que nos quedáramos en algo más aceptable 100% todavía no 94 88 y aquí vale pues simplemente tenemos que seguir conquistando un poquito más creo que se ha aceptable se puede conseguir por qué narices no vamos a mandar a estos mercenarios aquí a ver qué es lo que se nos permite hacer bien han firmado paz por cierto estos cartagineses no vale bien 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 por aquí necesitamos una parte también vamos a tener que avanzar por aquí que vamos a seguirlos nos han derrotado donde aquí no pasa nada creo que es perfectamente factible una victoria al menos todavía no pero pronto vale nos están intentando perseguir por aquí vamos a ver porque tampoco las tienen todas consigo por aquí ya están retirando tropas hacia otros lugares y bueno eso es divertido cuanto menos vamos a mover estos podemos desintegrar esas tropas con suerte hay que persuadir para que abandone sus sueños a ver no bien no creo yo que vayamos a conseguir no bueno al menos tenemos ahí una buena cantidad de provincias tomadas creo que eso nos va a ayudar sin lugar a dudas porque narices no vamos aquí si me están sin general vale hemos perdido pero ellos yo creo que han perdido más tienen bastante moral bastante baja y encima efectivamente ahí estamos hemos perdido un investigador de oratoria vamos a poner a este hombre y bueno se acabó aquí las aventuras de cartago en la península así que más buenas noticias todavía por aquí fijaos se han quedado sin pasta y ahora tienen tan solo 288 bien 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 amigos porque eso quiere decir que seguimos por aquí conquistando habiendo perdido todo esto quedan en una situación muy precaria también y hemos vencido capturado aquí a otro enemigo esta gente los podemos básicamente licenciar en cuanto cuando tengamos el asunto solucionado por aquí vamos a avanzar también y bueno yo creo que que en esta si que conquistamos cartago parece que si vamos a ir a por ello ya que es otra otra zona que nos va a dar todavía más tienen muchísimas poblaciones de hecho vamos a ver 61 ciudadanos y esos ciudadanos son claves para que nuestra investigación siga ahí dando caña vale bien tenemos todo esto a ver como estaríamos de cerca de una paz todavía no movemos estos estos por aquí se pueden mover también con 40.000 y quizás estos 16.000 que tienen muy buenas no pues vamos a esperarnos nos movemos aquí y con estos 16.000 ahí yo creo que estamos bien también y tenemos por aquí nuevo invento ingenieros asedio vamos a meter menor coste de infantería pesada y luego ya tenemos velocidad juntamente de barcos vale no era tan bueno como pensaba bien estos 17.000 están aquí listos vale vamos a movernos aquí en apoyo rápidamente vale nos movemos aquí en apoyo vale pues nos movemos aquí en apoyo entonces muy bien si queréis jugar a este juego nosotros lo podemos estar haciendo durante todo el tiempo que haga falta especialmente porque muy pronto van a llegar nuestras tropas que ellos sigan así que va a ser incluso más divertido cuando los tengamos reventados bien perfecto están bloqueados nosotros llegamos el 28 de mayo ellos llegan el marzo qué pasa si nos metemos aquí que metan caña llegaremos el mismo día y por aquí tenemos básicamente más tropas llegando si llegaremos a esa batalla a tiempo y aquí podemos tocar a esa gente de allí y 50.000 contra esos 28.000 60.000 debería estar sin problema gestionado 42% y excelente hemos perdido algunas tropas más pero es que también claro ellos tienen elefantes independientes no debemos descuidar las artes claro que no y bueno 45% ya como está esa paz todavía no aceptarían ya están muy muy cerca de aceptar así que solo hay que insistir un poquito más con todo esto vale tenemos ahí muchísimas tropas también llegando contra esos 22.000 parece que está vencida también esa batalla estos 19.000 los podemos poner también ahora hacer operaciones independientes eh hemos vencido esta batalla hay 37.000 ahí hay que tener mucho mucho cuidado con ellos vale bien tenemos esa batalla yo creo que uff vale ahora sí y ahora sí porque además todos sus elefantes están siendo bastante están siendo destruidos tenemos ahí toda esa caballería pesada también ahora mismo y bueno creo que el balance tiene que ser bastante positivo como estamos de cerca de conseguir vale ya tendríamos eso podemos tomar esto ¿verdad? 88 89 de acuerdo vale pues podríamos hasta aquí todavía no podemos pero vamos a esperar un poco más porque ya que estamos vamos a conquistar todo lo que esté en nuestra mano además creo que incluso nuestra eh tendríamos solo 10 de expansión agresiva lo cual es bastante bastante sencillo la verdad esta gente ¿quién estaba ahí? estos ya no necesitan usar esto vale quedan 21.000 tropas tener cuidado con ellos pero creo que más o menos la AIA lo está gestionando aceptablemente y esto vamos a mandar aquí probablemente a Tartessos ahí por cierto esto nos hace falta ya vamos vale hemos vencido estos mercenarios fuera y por aquí tenemos 15.000 y 15.000 vale más que suficiente vale aceptarían esta paz 96% más que suficiente más de lo que esperábamos que vamos a conseguir en esta guerra hemos unificado todo esto conseguimos Cartago y bueno la gran ciudad de Cartago cayó finalmente en manos de nuestras tropas y ahora la tenemos la ciudad ha sido durante mucho tiempo el núcleo de la cultura de la nación cartaginesas conocida por su gran puerto y sus relaciones comerciales de largo alcance que unían a un imperio comercial que se extendía desde Hispania en el oeste hasta las antiguas ciudades fenicias en el este pues dejemos a la gente de Cartago en paz vamos a adoptar un nuevo invento aquí un momento de popularidad del gobernante por qué no necesitamos gobernador en África este tipo es bueno vamos a ponerlo aquí y antes que hacer esa asimilación cultural que es más importante así que vamos a dejar otra obra de capítulo aquí creo que el balance es más que positivo hemos conseguido grandes cosas y ahora simplemente nos queda pues dar los últimos coletazos o destruir lo que queda de Roma y destruir lo que queda de Cartago yo creo que esos son ya los dos últimos objetivos que nos quedarían no creo que nos darían de tiempo a entrar a una guerra con Macedonia con Egipto pero bueno nos quedan todavía 27 años 28 y tenemos algunas cosillas pendientes también por aquí así que bueno el destino decidirá y vosotros también pues comentadme que os está pareciendo todo esto porque narices vale vale es porque tenemos el mapa de cultura me he cagado muchísimo pensaba que habíamos perdido en Mareta por alguna razón así que nada lo dejamos aquí espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima más